¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos a hacer el último unboxing del 2022 y les presento el Samsung Galaxy Tab A8 Así es, tengo aquí en mi poder un dispositivo gigante de Samsung así que no puedo esperar a abrir qué tienen estas cajas así que sin más triángulos vamos con el último unboxing del año Sin nada más que decir comenzamos a abrir deslizando por arriba Aquí está Y lo primero que encontramos es este bolsito de Samsung que me pareció muy interesante y que venía adentro Ah mira que interesante En mi caso tenemos aquí esta funda flip cover y aquí tenemos precisamente la tablet que lo vamos a dejar a un lado y tenemos aquí los diferentes accesorios y me imagino que debe ser el cable USB pero primero vamos con los manuales y garantías de toda la vida y más al fondo está el pinchito la herramienta extractora para nano SIM y en este otro lado tenemos el enchufe y que en este caso es de 5 volts y 1.55 amperios por lo tanto no es carga rápida y por último este cable USB a USB tipo C Muy bien, es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es esta y aquí la tenemos en gloria y majestad esta tablet Samsung Galaxy Tab A8 mira que grande es esto vamos a tratar de encender que por cierto aquí está el botón de encendido y apagado aquí está el botón de volúmenes más abajo están los parlantes la entrada USB C y en este lado tenemos esta entradita para la nano SIM además la parte más importante es que en mi caso al comprar esta tablet viene de regalo este flip cover que lo vamos a colocar para ver cómo se ve así se ve el Galaxy Tab A8 con el flip cover y ahí está, todo de lujo como si fuera un notebook y mira que impresionante al encender esta pantalla me ha sorprendido mucho al ser de un tamaño tan grande igual como los teléfonos celulares como tecnología HD Super AMOLED me imagino que es de altísima calidad y bueno chicos ahí está entonces gran parte del unboxing de este gigantesco Samsung Galaxy Tab A8 ahora vamos a aprovechar de decir las cosas a destacar de este Galaxy Tab A8 primero lo primero el tema de el sonido con estos dos parlantes en cada lado que viene con tecnología Dolby Atmos para tener un sonido envolvente de esta tablet en videos, en juegos, etc. en cuanto al tamaño de esta tablet es de 10,5 pulgadas en cuanto a la pantalla aquí hay un punto bastante extraño ya que a pesar de tener una pantalla con buena calidad no es HD Super AMOLED sino que la pantalla es de tecnología TFT en cuanto al procesador de este dispositivo es un octa-core con tan solo 4 GB de memoria en RAM y en cuanto al almacenamiento interno aquí hay dos versiones hay una de 32 y de 64 pues en este caso esta es de 32 GB en cuanto a la batería como siempre no es extraíble ya viene integrada sus 7,040 mAh lo cual nos dará un tiempo de autonomía mucho más óptima y en cuanto a la cámara que es una de las partes más importantes que vienen en una tablet la cámara principal es de 8 megapíxeles mientras que la frontal que está aquí adentro tiene solo 5 megapíxeles y por supuesto no podría faltar la grabación de vídeo que lleva como máximo 1080 es decir Full HD hasta 30 cuadros por segundo y en cuanto al sistema operativo de esta tablet es un Android 12 y bueno chicos ahí está entonces gran parte de todas las características muy interesantes y curiosas acerca de esta tablet Samsung Galaxy Tab A8 que además me pareció bastante interesante por el tema del teléfono que si ustedes lo han visto que hay una ranura para la memoria nano SIM es porque tiene la posibilidad de hacer llamadas con esta tablet una cosa súper curiosa así que nada chiquillos esperemos que hayan disfrutado este último vídeo del año aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dale like suscríbete a mi canal de YouTube nos volveremos hasta el próximo vídeo y feliz año 2023 para todos ustedes a mis suscriptores que llevamos hasta la fecha chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!